Este año celebramos las cuartas Jornadas Caminando en Igualdad como una aportación de Solidario Sport a esta campaña de prevención contra la violencia de género que se realiza todos los años en el mes de noviembre. Este año vamos a trabajar desde la perspectiva de salud, tanto mental como física y a quien quiera llamar así también espiritual, el tema de las mujeres. Digo espiritual porque también trabajaremos el ámbito este año como innovación del bienestar de la mano de Natalia Iñacoro. Creemos que las mujeres debemos estar fuertes, crear espacios de colaboración, de crecimiento común y grandes profesionales de Linares nos están acompañando en esta tarea. El doctor Valdivieso, como decía antes Natalia Iñacoro, Lola Soares Lietor, Carmela Cobosoto y este año como colofón estará con nosotros Yolanda Sáez de Tejada con un recital especial que ha preparado para esta jornada y que disfrutaremos en la clausura de las mismas. Gracias por ver el video.